La policía llegó hasta el hospital Guayaquil, ubicado en el suburbio del puerto principal. Ahí la fuerza de tarea de la Fiscalía allanó esa casa de salud, que durante la emergencia sanitaria habría adquirido medicamentos e insumos con presuntos sobreprecios. Manuel Iñi, exdirector nacional de la Policía Judicial, dio detalles del operativo. Se procedió a la detención de cinco ciudadanos, específicamente temas relacionados con los procesos de contratación pública. ¿Y sobreprecios? Vamos a ponerles a órdenes de la autoridad competente para que ellos determinen lo correspondiente. ¿Quiénes son los detenidos? Se encuentran cinco funcionarios de su hospital. ¿Qué cargos, por favor, tenga la bondad? ¿Qué cargos tienen ellos? Trabajan en farmacia, departamento de compras públicas, nutrición. Los sospechosos fueron trasladados a la Fiscalía para que rindan su versión, pues la gobernación del Guaya se denuncia que serían parte de una presunta estructura delincuencial, que aprovechando sus cargos en esa casa de salud, adjudicaron contratos a su favor, por más de dos ocasiones. Del 1 de enero al 16 de junio de ese año, se realizaron 140 contratos que fueron adjudicados a varias personas naturales y empresas, cuyos accionistas serían funcionarios de ese mismo hospital. La Fiscalía investiga el delito de asociación ilícita y peculado. Uno de los abogados de los retenidos rechazó los procedimientos. Se ha detenido a una persona que es ofertante de insumos médicos, una empresa con más de 15 años de experiencia, con un rol grande de empleados. Y a pesar de eso, la Fiscalía ha considerado que tiene elementos que no tiene ninguno, porque precisamente por eso allana equipos para explotarlos. Dentro de 24 horas, una persona que sufre de problemas de respiración. Las autoridades judiciales confirmaron a través de Twitter que hubo 48 allanamientos y 16 detenidos en funcionamiento que ejecutó la Fuerza de Tarea de la Fiscalía en cuatro ciudades. Medicinas, contratos, facturas y sellos de hospitales de todo el país se han levantado como indicios. Los allanamientos se realizaron en Guayas, de forma simultánea en San Borondón, Daule y Guayaquil, en donde la policía incautó computadoras que pertenecen a los implicados en las presuntas contrataciones irregulares.